Despertar y regresar Lo que pasaste nunca olvidaste Debes dejarlo atrás Y así lo que buscaste Contrará tus pasos Debes despertar y regresar Lo que esperaste no será como antes Debes Y así viví Y ya lo vi Tanto fue Te quedaste a menos Y viví Y ya lo vi Y así lo vi Tanto fue Te quedaste en el ya Y vivir Debes dejarlo atrás Y regresar 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 y de fin Y al oír tanto fue Te quedas en el ayer Y les dices Que él y reconoce Que la gente conocía Dei en esta либо Y luego ¡Gracias! ¡Gracias!